Hola a todos, soy Pablo Veloso. Vamos a hacer hoy una cosa diferente. Me vienen pidiendo hace tiempo que retome estos videos más largos donde desarrollo un monográfico, digamos, un tema. Y me venía dando vueltas en la cabeza la palabra convergencia. Converger obviamente es que dos o tres o más cosas justamente coincidan en un punto. La palabra converger tiene también que ver con torcerse, inclinarse. Ese vergere tiene que ver con inclinarse, doblarse, para que se produzca esa convergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer un tema conductor. Yo no tengo ni idea para dónde van a ir las cosas. Bueno, no tengo notas ni nada. Y el tema va a ser la religión. Y sobre eso vamos a ir dejando que fluyan cosas a ver qué aparece. Así que comencemos. Vamos a hacer un experimento a ver qué tal sale. Convergencia sobre la religión, entonces. ¿Qué es la religión? ¿Qué es eso que entendemos por religión? Normalmente pensamos que religión es religar, ¿no es cierto? Volver a unir, volver a conectar, volver a ligar dos cosas, ese religar. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, normalmente el ser humano tiene la sensación de que no está del todo completo. Había un pensador, Ortega y Gasset, un filósofo que decía que a diferencia de los animales, el ser humano no viene terminado. O sea, nosotros somos seres a terminar. Cuando uno tiene un perrito, por ejemplo, ve que el perro a los dos o tres días de nacido ya está haciendo lo que hace todo perro. O sea, ya sabe. Ya sabe que tiene que llorar, que tiene que lamer, que tiene que ladrar, que tiene que hacer las cosas que hacen todo perro. Es como que con dos o tres cositas que la mamá le impulsa a hacer ya está funcionando. Ya es perro desde el primer momento. Y carece de un telos, entonces, de un propósito. El perro no tiene nada que hacer en la vida. Comer, dormir, es verdad, pero no tiene proyectos a largo plazo. Y así cualquier otro animal o planta. Y sin embargo, nosotros, los seres humanos, no nos pasa así. Según Ortega y Gasset, nosotros venimos a vaya a saber qué, justamente. Es decir, no tenemos idea hacia dónde vamos a ir, a dónde vamos a terminar, ¿no? Y lo peor es que cuando miramos a las demás personas para que más o menos nos orienten a ver qué podemos hacer, descubrimos que están igual de perdidos que nosotros. Con lo cual, uno no, como se dice en Argentina, uno no gana para sustos, ¿no? Para sustos. Voy a poner aquí una pantallita para poder ver mejor. Así que es complicado para nosotros, para los seres humanos, saber qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Y tenemos la idea de que hay que hacer algo. Heidegger decía que somos seres arrojados, así como Ortega y Gasset, en el mundo. El Dasein es este ser en el mundo. La pregunta es ser para qué, ¿no? Porque el perro no se la hace, el gato no se la hace y por eso lo miramos y decimos qué feliz que es mi gato, cómo me gustaría ser como mi gato, que no tiene que preocuparse acerca de nada. Y nosotros los seres humanos sí. Entonces nos inventamos todo tipo de proyectos, nos inventamos todo tipo de intenciones. Entonces, y bueno, dentro de este religar van surgiendo notas que vemos discurrir a lo largo de la historia y la que ha triunfado, la que ha triunfado pero por sobre todas y es la que vino para quedarse y, yo diría, tristemente destituyó a todas las demás, es la platónica. Que no es propiedad solo de Platón, sino que en otras culturas está también, ¿no? La cultura de la India es muy platónica. O sea, la cultura, bueno, supongo que, bueno, la árabe también, la cultura egipcia también. Es decir, hay mucho en la dirección de este mundo no está bien, por lo tanto debe haber otro que sí lo está. Ergo, por lo tanto, vamos a intentar deshacernos de este mundo para llegar al siguiente y ahí sí ser felices por completo. Es una especie de sufra ahora y disfrute después, ¿no? Como cuando uno paga en cuotas alguna cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se nos postula un mundo que va a estar bueno. A los árabes les proponen que va a haber un montón de vírgenes esperándolos. A los vikingos les dicen que va a estar el Valhalla donde van a pelear mano a mano con Odín. Y a nosotros se nos dice que va a haber un cielo que puede resultar más o menos atractivo. Pero en el fondo uno lo ve como un descanso. Uno dice, bueno, la vida es dolorosa, la vida es complicada. Por lo menos, qué sé yo, dormiré tranquilo ahí, ¿no? No me asaltarán y no me querrán matar a cada minuto. Entonces, la vida se empieza a transformar en una especie de puente que lleva a ninguna parte, ¿no? O de mundo que no es interesante. Entonces uno dice, sí, las florcitas, mira qué bonitas, sí, pero déjalas mejor porque te van a distraer. Entonces empieza a surgir un concepto de la religión que nos habla de una cierta distracción que nos produce, ¿qué? Lo cotidiano. Entonces, nuestro concepto religioso hoy en día es un concepto de qué feo es el mundo, el mundo en que vivimos. Y qué maravilloso es aquello otro que está del otro lado, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona no está contenta con lo que tiene y solo está contenta con lo que va a tener, es una persona que está incómoda. Es decir, si yo estoy contento porque me van a pagar el sueldo a fin de mes, pero estoy hecho un desgraciado todo el mes porque estoy haciendo cosas que no me gustan, aunque a fin de mes me paguen el sueldo y ahí esté contento, voy a estar 29 días con cara de, ¿no? Ni le cuento. Entonces, no está bueno eso. No está bueno porque uno anda con cara de haber chupado un limón por todas partes y, quiera lo no, va impregnándolo en los que le rodean. Entonces, uno va creando un mundo feo, un mundo donde uno se mira con el otro y se dice esto es una porquería y el otro dice, tenés razón, es una completa porquería. ¿Y qué hacemos? Y no sé, aguántatela, aguántatela. Ya va a venir lo bueno. Entonces, esa idea de patear la felicidad para más adelante, de proponer que lo bueno siempre está por venir, por lo tanto lo que está es lo feo, genera una mentalidad y un tipo de vida que es la que tenemos hoy en día. Por eso nosotros lo que hacemos es destruir al mundo, ¿no? Nuestro concepto religioso hoy en día, este, el de sufra ahora y disfrute después, consiste en que el mundo, al ser una porquería, no pasa nada con que lo destruyamos. O sea, si yo tengo que matar 500 árboles, ¿no?, para armar un barrio que a mí se me ocurrió acá, o se me ocurre contaminar el ambiente, en el fondo no importa. No importa porque lo que importa es lo otro, ¿no?, el mundo de más allá. Este mundo, decía Platón, es un mero reflejo, un reflejo distorsionado del verdadero mundo. Y que había que hacer una especie de ascenso del Eros, ¿no?, una especie de ir de las cosas, él decía en el banquete, en el simposio, ¿qué te gustan?, dice, los jovencitos, ¿no?, porque en esa época era, en Grecia era muy habitual esto, así que los jovencitos, los mancebos, sí, me gusta, ¿cuál te gusta?, aquel y aquel, vale. ¿Te has fijado que también aquel es bonito? Sí, la verdad que sí. Ah, mira, o sea, que este es bonito y aquel también es bonito. Sí, los dos son bonitos. ¿Y te has fijado que la belleza de ese mancebo también se encuentra en ese atardecer? ¿No es bello ese atardecer? Sí, la verdad que sí. ¿Y te diste cuenta que esta filosofía que te estoy contando es bella en sus formas? Sí, o sea que Platón te va llevando a ver que la belleza no está solamente en las cosas pequeñas, sino que hay una gran belleza que alimenta todas las pequeñas bellezas. Entonces aquí se produce un punto de decisión. Si uno es capaz de hacer este ascenso del Eros, es decir, en lugar de ser feliz con este bolígrafo y nada más en la vida, ¿no? Solo esto me da el placer. Entender que el placer que yo encuentro en este bolígrafo está en todas las cosas, ¿no? Todas las cosas me pueden dar ese mismo placer porque el placer es una disposición, ¿no? O lo bello, es una disposición del alma. Si yo me dispongo de una manera tal, todo lo voy a empezar a ver en esa clave. Y una vez que llegué a esa comprensión grande, vuelvo a bajar y me vuelvo a relacionar con mi bolígrafo, pero ya sin volverme loco por él. O sea, ya sin pensar que esta es la única cosa en el mundo que me va a hacer feliz. Ahí está bueno. Ahí se da un poco como Jacob, el personaje del Antiguo Testamento, cuando hacía el ascenso por la escalera de Jacob y el descenso. Él tuvo un sueño, una noche, donde estaba escapando de su hermano Esaú, que lo quería matar. O sea, fue una noche tensa, de esas noches que uno dice tan complicados, ¿no? Que cuesta conciliar el sueño. Pero esas son las noches donde uno toca fibras. Bueno, y él tocó una fibra muy profunda. Ahí estaba este sueño de una escalera de Jacob, una escalera que subían ángeles y bajaban continuamente. Esta idea la tiene también la alquimia y a mí me gusta mucho, que es la idea de, se llama la circulatio o la peregrinatio también, ¿no? El solvet coagula, en definitiva, que es solve, disolver, coagula, volver a cuajar. Y uno dice, ¿y eso qué cuernos quiere decir? Bueno, quiere decir que si uno logra demitificar el valor absoluto de este bolígrafo, dándose cuenta que lo que uno encuentra aquí lo encuentra en otras partes, después puede regresar al bolígrafo y empezar a verlo con otros ojos. Ya no con los ojos de desesperación, sino con unos ojos renovados. Esa idea es la peregrinatio. La alquimia tiene eso, ¿no? Pero la religión habitualmente no. Si uno sigue un camino cristiano, a uno le pueden decir, ah, bueno, no, porque el cuerpo es el templo del espíritu, todo lo que quieras, ¿no? Los antiguos griegos decían, soma, sema, ¿no? El cuerpo, soma, es una tumba, sema. Y esto lo heredaron de los egipcios, que también decían así. Por eso los egipcios estaban interesados en la vida post-mortem. O sea, toda su vida era una preparación para la otra vida. Esto pasa a los órficos, ¿no? Que piensan en la idea de transmigración y finalmente lograr depurar al máximo ese elemento dionisíaco. Ellos pensaban que, los órficos, que había una chispita de dionisios, de dionisos dentro de nosotros, de este dios, hijo de Zeus, y que también había un aspecto titánico dentro nuestro. Las dos cosas convivían, ¿no? Es como decir lo divino y lo demoníaco. Y nuestra labor estaba en depurar nuestra vida para que podamos quitar de nosotros el elemento titánico y quedarnos con el elemento dionisíaco. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, a través de ciertas comidas, ser más vegetariano, hacer ayunos, hacer buenas obras. Todo esto te iba llevando a una purificación. Y esa purificación te sacaba de nuestro cuerpo, ¿no? Que un poco lo tiene también, donde lo vemos, es en el Corpus Hermeticum, que tanto le gustó a Marsilio Ficino allá por el siglo XV, en el Renacimiento italiano, cuando le llegaron las obras platónicas, pero después llegó el Corpus Hermeticum, que es una obra greco-egipcia, ¿no? Un greco-egipcia, es decir, no es del Egipto de las pirámides antiguo, sino que es del Egipto más de los tolemaicos, ¿no? Un Egipto más griego, más griego. Así que disfrazado de texto egipcio, en realidad es un texto de filosofía griega, muy platónico. Y también nos habla de esto, nos habla de un dejar el cuerpo para ir más allá. Entonces, ¿qué pasa con la otra perspectiva? Yo lo hablaba ayer justamente con mi gran amigo del corazón, Jorge Sinatra, que tiene este apellido, yo sé, de cantante y es cantante. Él canta, pero mantras canta. Y lo hace muy bien, ¿no? Siempre lo hizo muy bien. Así que hablábamos de esto y yo le preguntaba, Jorge, yo le hablo de usted. Le digo, Jorge, ¿usted sabe de alguna religión, senda, abordaje, vertiente, filosofía, propuesta que no proponga esta idea de rechazar el mundo, sino de ver a Dios en el mundo y no más allá del mundo? Y él me decía, me quedo pensando y me dijo, no, no conozco. Conozco gente suelta, ¿no? Como dice, como tú, me decía, como vos y como yo, ¿no? Pero no conozco algo organizado. Y es triste. En el pasado, si nos ponemos a pensar, a ver, ¿quién podría ser el que propuso este camino, digamos, contrapesando al platonismo? Bueno, Epicuro. Epicuro de Samos. Epicuro, él sí habló, basándose en su maestro demócrito, por ejemplo, el atomista, que es una filosofía materialista, ¿no? Pero no materialista como hoy pensamos, que para nosotros materialista es el que compra muchas cosas. No, materialista es el que cree que la materia es real, ¿no? Mientras que el platonismo no, cree que la materia es casi como una malla, una ilusión, como si fuera Matrix, donde todo parece pero no es. Y Epicuro no, Epicuro decía, no, 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 acá los átomos son verdaderos, ¿no? Usaba esa palabra, de hecho, que es griega, átomos, ¿no? Lo que no se puede disolver. Y él hablaba de un mundo donde los átomos caían continuamente en el espacio y tenían una desviación bastante asombrosamente errática, llamada el clínamen, ¿no? Que luego lo desarrolló mucho más, ¿cómo es este filósofo? No me puedo conocer, lo tenía recién y se me fue. Cosas del Alzheimer. Pero este Lucrecio, ahí está el amigo Lucrecio. Bueno, Lucrecio retomó mucho del pensamiento de Epicuro y lo plasmó en su Derrerum Natura, ¿no? Ese escrito donde habla justamente de estas cosas. Y esta filosofía, fijémonos las consecuencias, ¿no? Bueno, la filosofía epicúrea, ¿qué provocaba? No provocaba ni una vida política, no le interesaba la vida política a Epicuro, no provocaba guerras. Lo único que generó y provocó es un grupo de gente que vivía en una comunidad llamada El Jardín, que contrariamente a la mala propaganda que se le ha hecho, no hacían orgías para nada. Esos eran los sirenaicos, que eran aristipos de sirene, que eran tipos que tenían la filosofía de que vive a reventar porque mañana puede que estés muerto, ¿no? Que después se fueron calmando, ¿eh? Los sirenaicos, porque se dieron cuenta que pasan dos cosas. Por un lado, el cuerpo te pasa factura. O sea, si yo me atiborro de comida hasta vomitar todos los días durante meses, no voy a andar muy bien, ¿no? Pero además de eso, si yo me atiborro porque tengo mucho dinero, lo que pierdo es el suelo. Empiezo a perder la sensación de qué estoy haciendo y ya no se disfruta. Eso lo sabe toda persona que tenga mucho dinero, cosa que no es mi caso, pero yo me lo puedo imaginar con representaciones más pequeñas. Y bueno, cuando uno tiene muchísimo dinero, pierde el norte. Ya no sabe de qué está disfrutando. ¿Por qué realmente pasa esto? Porque uno carece de la carestía, justamente, ¿no? Carece de la privación. Si yo no tengo privación y siempre tengo abundancia, nunca tengo ese ayuno que me permite darme cuenta que cuando acaba el ayuno gano algo. Como siempre lo tengo, nunca arribo a eso, ¿no? Por lo tanto, no hay un caminar hacia la cosa, un ganárselo. Por lo tanto, no hay un disfrute. Porque el disfrute pasa cuando no tengo algo y empiezo a tenerlo. Si yo lo tengo de manera continua, ese estímulo se repite, se repite, y todo estímulo que se repite se adormece. Es decir, estamos preparados biológicamente para que cualquier cosa que pase, mis radares detecten si es peligroso o si es comestible o no para la supervivencia. Pero si de repente yo escucho un gruñido, por ejemplo, ¿no? Y yo me asusto. Digo, oh, ¿qué es eso? Pero se repite, y se repite, y se repite continuamente. Y veo que no pasa nada. Y empiezo a darme cuenta que es una grabación, por ejemplo. Ya está, voy a seguir con mi vida y no lo oigo. Eso es lo loco. No lo oigo más. Porque lo voy aislando y me voy centrando en otras cosas. Porque eso ya no es prioridad. Entonces, de eso se dio cuenta de manera intuitiva, obviamente. No sé si habrá hecho todo este razonamiento después de algunas orgías extenuantes, el amigo Aristipo. Pero Epicuro no era así. Epicuro era un tipo muy tranquilo, que vivía en su comunidad, por sus cartas, ¿no? Nos damos cuenta de que, carta Meneceo, por ejemplo, que él pide a un amigo, si puedes, cuando vengas, tráeme un trozo de ese queso que comimos la última vez, que me encantó, ¿no? Y comeremos con un trozo de pan. Eso era el placer de un Epicurio, ¿no? Comer un trozo de queso con un trozo de pan, mirar el atardecer y quizá compartir con amigos, ¿no? No había esta escala de Jacob. No había esta cosa de querer llegar a ninguna parte. Por eso aceptaba hombres, mujeres, niños, ¿no? Esclavos. No había problema. Porque no había esta jerarquización. Cuando la religión crea otro mundo, aparecen los niveles. El cinturón negro, ¿no? El cinturón azul, el cinturón amarillo. Y los de cinturón amarillo se juntan con los de cinturón amarillo y los de cinturón rojo con los de rojo. Y no se mezclan. Y a uno no le deja mezclarse. Y a uno le van forjando esta idea muy platónica también, como Platón plantea en la República, de una especie de pirámide donde arriba están los sacerdotes, los filósofos, gobernantes. Más abajo están los guerreros, ¿no? Y más abajo están los trabajadores manuales o comerciantes. Entonces, eso no pasa en un sistema donde no hay lugar al que llegar. O sea, si yo no tengo ningún lugar al que llegar, ninguna cosa que lograr en la vida, no me va a importar fijarme dónde estoy. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a poner a pensar si estoy ya en el nivel 5, en el nivel 2? ¿Respecto a qué? Que no hay ninguna parte a la que llegar. Entonces, esa filosofía de Picuro fue aplastada. Fue aplastada porque, obviamente, cuando hay jerarquías, hay niveles. Cuando hay niveles, hay prioridades. Y esas prioridades te dan poder sobre otros. Y se produce una morbosa sensación de superioridad. Y también se produce la expansión, porque hay proyectos. Y los proyectos son a largo plazo, ¿no? Entonces, Picuro no tenía estas cosas. Por lo tanto, resultaba muy aburrido para esta ansia ambiciosa, infinita, de llegar a hacer algo siempre. Entonces, fue marginado, criticado. Se decía que hacía orgías brutales, cuando en realidad no era así. Y, finalmente, perduró, pero underground. ¿Y qué pasa a lo largo del tiempo? Bueno, van surgiendo otros pensadores. Pensemos, por ejemplo, bueno, un poquito en este Marsilio Ficino que quiere recuperar lo humano. Pero más adelante aparece un erasmo de Rotterdam que empieza a cuestionar a la iglesia, empieza a cuestionar esos ascetismos brutales. Porque pensemos esto, el ascetismo, la ascesis, va muy de la mano de esta visión de este mundo es una porquería, el otro es mejor. Porque si el otro es mejor, se plantea el tema de ¿y cómo llegamos? Y como no sabemos hacia dónde tenemos que ir para llegar a ese mundo, yo creo que lo que sí se sabe es que hay que deshacerse de este. ¿Y cómo se deshace uno de este? Bueno, no dejando que te penetre. Entonces, cuando uno ve la imagen de un atleta, por ejemplo, un futbolista, un corredor, lo que fuera, lo que está encontrando ahí es la imagen de un tipo que está venciendo a la realidad. O sea, su cuerpo le pide dormir, no quiere, no va a dormir. Su cuerpo le pide comer algo, no va a comer eso, va a comer lo que su dieta le prescriba. Y así va privándose de un montón de cosas y va teniendo una sensación de yo controlo. El mundo a mí no me controla. Es la idea del guerrero, la idea del luchador que tanto nos atrae. Y este personaje empieza a vencer al mundo, a dominarlo, para llegar a un lugar que no sabe dónde está, pero sí sabe que negando esto, por lo menos, se parece un poquito más a lo que no es esto. Ahora, preguntémonos, cuando alguien hace esto, ¿qué nivel de empatía tiene con su prójimo? Pregúntate, cuando estás preocupado por algún proyecto que tienes que sacar adelante, ¿estás atento al otro? No. Normalmente, cuando estás metido en un proyecto tuyo, estás muy pendiente de tu proyecto y todo lo que aparezca te perturba, porque lo único que tienes en mente es sacar adelante ese proyecto. Entonces, una religión que tiene como proyecto llegar a un cielo, ganárselo, y eso depende del nivel de ascetismo al que estés dispuesto a someterte, toda otra persona que te ofrezca amor, diversión, es un obstáculo, porque te distrae, te distrae de tu propósito, ¿no? Uno quiere llegar ahí y este me está distrayendo, me está mostrando una película, me está ofreciendo una porción de pizza, no, déjame que tengo que hacer como los militares, saque pecho, enderece la espalda, no, vista al frente, tengo que ponerme duro, ¿no? Tengo que comprimirme, ¿no? Apretarme, no dispersarme, no se distraiga, alumno, nos decían en el colegio, ¿no? No se distraiga, velozo, concéntrese en la lección, excluir, excluir otras cosas. Y ahí en la ventana de tu colegio había un pajarito que se posó muy bonito y veías como con el pico se limpiaba las alas, no había que mirarlo, no lo mires, no lo mires, solo mira el pizarrón donde el maestro te va a estar mostrando lo importante. ¿Lo importante para qué? Para que llegues a ser una gran persona en el futuro, siempre el futuro. Las religiones del futuro son las religiones del esfuerzo y las religiones del esfuerzo son religiones para llegar y si tengo que llegar es porque me tengo que ir de aquí. Entonces, ¿qué tipo de religión es aquella en la que el mundo en el que estoy hoy no es bonito? Pensemos en Spinoza, por ejemplo, este filósofo judío, Baruch, Spinoza, el apartado, porque le echaron encima a los judíos unas maldiciones, pero las peores maldiciones que tiene el judaísmo, pero que si uno las lee son realmente brutales, son que, no sé, que tu familia se muera, que no prosperes nunca, que tus generaciones desaparezcan, que tu apellido se borre, que te enfermes y te pudras, qué sé yo, cosas así muy feas. Bueno, el Spinoza se lo aguantó, dijo, yo me voy a poner a pulir lentes, que es lo que él hacía, lentes así de las gafas, y voy a seguir pensando mis ideas. ¿Qué decía él? Bueno, él decía Deus sibe natura, Dios, ¿qué es Dios? Le preguntaba, ¿qué es Dios? La naturaleza, decía él. Entonces, él no planteaba un panteísmo, sino un panenteísmo, ¿no? Él decía, Dios, ¿no? Ese ente trascendente, ¿a dónde está? Bueno, no está en otro lugar, sencillamente porque no hay dos lugares, es decir, para Spinoza no había este lugar y otro lugar donde vivía Dios, no, Dios vivía en este lugar, muy aristotélico en ese sentido. Bueno, Spinoza, con el Deus sibe natura, planteaba la idea de encontrar a Dios en lo cotidiano. O sea, ¿qué es Dios? Bueno, este micrófono es Dios, estas gafas son Dios, este auricular es Dios, ¿no? Pero, ¿es Dios el auricular y lo voy a adorar? No, porque no es solo el auricular Dios. Dios es todo lo que existe. Él decía, todo lo que existe son modos de Dios, modos de Dios. Eso está bueno porque rompe con la idea de la huida. Hay una palabra que se usa en el cristianismo que es fugamundi. Se la plantea muchas veces como una bonita palabra, Como una expresión bonita. Fugamundi. ¿Pero qué significa? Huir del mundo, ¿no? Ah, no, no, pero bien visto significa que uno trasciende el mundo. Bueno, en el fondo estamos huyendo, ¿no? Ya sea que te hagas monje, por ejemplo, ¿no? El ideal monástico es muy curioso, el ideal monástico. El otro día, en un grupo que estudiamos la Biblia, un amigo mío planteaba la idea del monje, ¿no? Pero bueno, decía, pero la idea de monje no significa monos, uno, ¿no? Aislado de todo lo demás. Yo le digo, mira, le dije, yo leí en un libro de Raymond Panikar, un autor que, que si bien cristiano tiene esta visión mucho más abierta en estas cosas, que él planteaba la idea de monos, esta idea de solo, no como aislado de, sino como comprimido, compacto. Es decir, lo contrario a disperso, ¿no? Una persona que no se deja llevar por cualquier cosa, sino que ha encontrado un centro desde el cual funcionar, pero que no se va del mundo, ¿no? Es decir, encuentra como un modo de ser muy característico, pero que no se tiene que alejar del mundo, no tiene que romper con la realidad. Ese es el monos, ¿no? El, el, el monajos de Raymond Panikar. Y me gusta, me gusta esa idea. Yo, cuando pienso en la vida de Jesús, por ejemplo, la verdad no veo nada monástico en Jesús. El monasticismo se va instaurando a partir del siglo IV, más o menos, cuando Constantino en el 312, 325, establece con el concilio y sea la aprobación del cristianismo en el imperio, es decir, que ahora está permitido y a partir de ahí él lo regula, lo organiza. Entonces, muchos cristianos se sentían como esto se acabó, esto se está descomponiendo, esto ya no va a valer nada porque ya el cristianismo deja de ser una, como dice Lucas Magnin, una alternativa, deja de ser una otra cosa a la que hay que llegar, alternativa al establishment, ahora se convierte en el establishment. Entonces, estos cristianos muy píos se fueron al desierto y ahí poco a poco formaron coinonías, formaron agrupaciones humanas que fueron derivando en, claro, en armar una regla porque si no hay una regla que regle, que regule, la idea de regular, el régulo viene de rey, de la palabra rey, un régulo. Entonces, es algo que preside, la regla regla, reglamenta, rige. Entonces, ahí empezaron a aparecer los monasterios. Al principio, algunos eran eremitas que vivían en el eremos, que es el desierto, pero luego se empezaron a unir en coinonías, en coinos víos, vida monástica, vida de comunidad, en comunidades monásticas. Y aparece el concepto de monasterio, que se va elaborando más y más, primero con Casiano, después aparece San Benito, que es el campeón del monasticismo y las reglas monásticas, él es el modelo para todo. Pero, el tema del monasticismo así, de monje con un hábito que se mete dentro de una construcción y se queda ahí toda la vida, que es célibe, no, no pega mucho con Jesús, o sea, está bien, es muy virtuoso, es muy, arrojado, es una seta, una seta, pero Jesús no era una seta. Es curioso, cuando vemos los evangelios no encontramos una seta, yo por lo menos no lo veo, veo una persona dedicada, una persona que siente que en su vida hay un propósito, pero no un propósito claro tampoco, sino que es un propósito que él lo va descubriendo, poco a poco, va aprendiendo, va descubriendo, va perfilándolo y lo transita, pero no era una persona a seta, de hecho, cuando los discípulos de Juan el Bautista lo van a ver a él, que Juan el Bautista estaba ya en la cárcel, le dicen, nuestro maestro te quiere preguntar, tú eres el el Masíaj, ¿no? el Mesías que esperamos y él ahí le dice, este, bueno, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan, díganle eso, ¿no? Y después cuando la gente lo critica a él por su modo de vivir a Jesús, Jesús dice esto, Juan el Bautista no comía ni bebía, o sea, comía y bebía muy poco y vivía como una seta, ¿no? y lo criticaban. Yo que como, bebo y voy a reuniones, a fiestas, digamos, también me critican, como diciendo, a ustedes no les gusta nada. Si dijéramos Juan el Bautista como modelo, ese sí era monástico, ¿no? Se parecía mucho a los eseños y los eseños eran tipos que se habían apartado en la época de los Macabeos, allá por el siglo IV antes de Cristo, no, en el 200 antes de Cristo, 200, entonces se apartaron a vivir en el desierto y llevaban vidas super puras, ¿no? Donde se lavaban, hacían abluciones 500 veces por día, se vestían de blanco, eran célibes, aunque podían convivir hombres y mujeres, pero buscaban el celibato, esperaban al Mashiach, al Mesías que iba a llegar, todo este tipo de cosas. Juan el Bautista pega con eso, ¿no? Es un modelo así, así áspero, duro, todos tenemos esa idea de un Juan el Bautista que te dice arrepentíos porque viene el Señor, ¿no? Así, raza de víboras, pero Jesús no, Jesús comía con publicanos, con pecadores, con prostitutas, iba a las bodas de Caná y bailaba, tomaba vino, comía comida normal, además no se encuadraba en ninguna de las líneas judías del momento, no era ni un fariseo, ni un saduceo, no era tampoco un celote, ni un eseño. ¿Qué era? Por momentos nos recuerda a Diógenes el Cínico cuando denuncia a los fariseos y los manda ahí a freír churros, por momentos sí, pero por otros momentos parece un epicúreo porque disfruta de comer, de beber, de bailar, de una fiesta, ¿no? De la compañía de otros, dice cosas como no hay nada más grande que dar la vida por un amigo, algo muy epicúreo, así que por un lado parece bastante como los cínicos, por otro lado parece epicúreo, por otro lado pone cierta ascesis, ciertas cosas que hay que cumplir como de la ley, en eso se parece a un estoico y por un momento parece también un escéptico, que es la cuarta línea clásica del helenismo griego y el escéptico es el que dice verdad, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿dónde está la verdad? Y Jesús en muchos casos cuando le vienen con oh, ¿por qué esta es la letra que dice la ley? Él dice ¿qué ley? ¿viste? No me venga, el hombre no está hecho para el sábado sino el sábado para el hombre, o sea, no me vengas acá a decirme que todas las cosas están escritas en piedra, ¿por qué no? ¿no? Entonces, que saques de ahí un monje, es raro, es raro, ¿no? De ahí, la figura de monjes dentro de un convento haciendo una una liturgia, ¿no? Este acto sagrado del pueblo constantemente, a mí me suena que eso es una intromisión más bien griega, ¿no? Los griegos tenían la costumbre de armar monasterios, ¿no? Viene de Pitágoras, Pitágoras fue el primero que armó este tipo de cosas que a su vez la sacó de las tradiciones órficas y egipcias, pero, pero no veo que Jesús tuviera esa inclinación, en ningún momento dijo vamos a armar una comunidad, vamos a vivir todos juntos dejando parejas y todo y nos quedamos acá haciendo cierto rezo, no tiene Jesús una regla, un rezo particular más que haberle dado al Padre Nuestro, por ejemplo, y sin embargo tenemos esa tendencia muy instaurada a odiar al mundo, ¿no? Porque el monje entendido como solo, como algo que se aparta del mundo y es el triunfador que vence al mundo, uno lee, por ejemplo, los escritos de los padres del desierto y todo es una pelea, uno lee, por ejemplo, la filocalia que va del siglo IV al siglo XV, creo que es, son como mil años de padres de distintos tipos, o sea, de algunos obispos, otros son eremitas, de todo ahí, ¿no? Pero todos tienen una clave en común que es luchar contra las pasiones, luchar contra las pasiones, luchar contra las pasiones, parece ser como que todo se basa en eso, ¿y dónde queda la religión de Dios en las cosas? O sea, ¿dónde queda ver la belleza de la vida, lo bonito y ver por lo tanto, en la India, por ejemplo, hay una frase que define a Dios que se dice que Dios es Satyam, Shivam, Sundaram, ¿no? es decir, es verdad, Satyam, es Shivam, es bondad y es Sundaram, es belleza, ¿no? Las tres cosas, ¿no? Es como verdadero, bonito y bello. No, bonito y, ¿qué dijimos? Bueno y bueno, bonito y bueno. Y en griego creo que se dice Kalos, Kalos, Kagatos o Kalos Agatos que significa Kalos bello y Agatos bueno, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? Lo hemos perdido. Tenemos una religión donde no somos capaces de ver la belleza de las cosas. Spinoza lo perfiló, pero Spinoza era un tipo muy rígido también, era un tipo que era prácticamente un matemático, o sea, uno lee el escrito de Spinoza y es como más o menos el Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, es una cosa de unos aforismos de una rigurosidad matemática, ecuación de tercer grado, ¿viste? Entonces, está bien, pero a mí me parece que ahí falta algo. Entonces, después tenemos dentro de los abordajes el abordaje del amor y esto es algo que va surgiendo en todas partes. Por ejemplo, en el cristianismo aparece un San Juan de la Cruz que te tira este amor del amado y la amada, amada en el amado transformada, ¿no? Y rompe ya el velo del encuentro y que nos encontramos y nos vamos a dar unos besos, ¿no? ¿De dónde viene eso? Bueno, viene del Cantar de los Cantares, un texto que costó bastante que el judaísmo lo metiera dentro de su canon. ¿Por qué? Bueno, habla, si uno lo lee, te invito a que lo leas, está en tu Biblia, dice cositas, ¿no? Como que el novio metió la llave en el cerrojo y yo me estremecí. No sé si se entiende la metáfora, ¿no? O tus pechos son como racimos de no sé qué, de palmera, también, ¿no? La miel de tu boca y así. Entonces, ¿por qué apelamos a esto? ¿Por qué tarde o temprano recurrimos a una mística del amor? Las veguinas eran unas mujeres que hacían eso, ¿no? A Dios le llamaban, tengo una mosquita aquí, le llamaban, no, el amor, le llamaban amor, amor, le decían. Como cuando uno a su pareja le dice, amor, ¿cómo estás? Amor, le decían a Dios. No, el amor, el señor amor, el gran amor, amor, amor. Es como decirle a la Virgen María, mamá, ¿no? Entonces, ahí hay una cercanía y la metáfora del amor, la tenemos también en Rada y Krishna en la India. A mí me gusta muchísimo la imagen de los lilas, ¿no? Los juegos, los pasatiempos de Krishna. ¿Por qué? Porque son cotidianos. Krishna, cuando es pequeñito, le roba la mantequilla a su mamá. Cuando no lo ven, él mete la mano en un tarro y se come la mantequilla. Después viene la mamá, lo reta, no sé cuánto. La mamá no se da cuenta que él es Dios. O sea, está ese juego, ¿no? Y después Krishna mismo con Rada, que tienes un amorío increíble, ¿no? Que es la amada de él, pero que a su vez Rada está casada, ¿no? Y todas las vaqueritas también, y después él se tiene que ir a reinar porque es rey a otra zona, a otro reino. y desde ahí la extraña, pero de una manera brutal y un día regresa porque no puede más y, bueno, no lo voy a contar para que no se haga largo, pero esa mística del amor yo creo que conecta con el patos, con el patos. ¿Qué es el patos? No es el que hace cuac, cuac. Ese es otro pato. El pato, patos, pazos, ¿no? T-H, pazos, es como cuando uno dice, creo que en italiano se dice patire, ¿no? Que es esto como de padecer, ¿no? Entonces, padecer es algo pasivo, justamente. Uno padece la pasión. Cuando uno dice la pasión de Cristo, ¿qué es la pasión de Cristo? Y que lo agarran y le golpean por donde se les ocurre y él queda así, como que no puede controlar nada, queda a merced. Entonces, el patos es algo incontrolable. Lo contrario a la religión del control. El monje es el que se aparta para poder controlarlo todo. En cambio, el que se abre al padecer, por eso toda la mística de la pasión de Cristo, es una mística de la entrega. Es una mística del darse. ¿Pero el darse a qué? ¿A algo para un premio? No, no. Porque cuando vos te das para un premio, no te estás dando. Estás dando lo que te conviene, suficiente como para que el otro pique y pueda llegar al destino. No. Es como poner el anzuelo y parece que le estás dando al pez la carnada para convidarlo, pero no. Tenés un plan, que es el plan de pescar al pez. En cambio, Jesús, cuando se expone a su pasión, padece. ¿No? Padece significa pasivamente se entrega y le hacen lo que quieren y hasta donde quieren y él no controla ni medio, porque encima lo clavan a una cruz, le hacen lo que se les ocurre. Entonces, ¿cuándo hacemos eso en la vida? Y bueno, cuando nos enamoramos, por ejemplo. pero no cuando armamos una pareja, cuando te enamoras, cuando caes fall in love o falling in love, caes enamorado, ¿no? Hay ocasiones cuando uno cae, ¿no? De repente te sirven una comida, así descuidadamente probás y ¡guau! Ahí sos 100% pasivo, te capturó, ¿no? O te dice, mira, escuchá esta canción y te la pone ¡guau! Es increíble, es una cosa que te posee. Entonces, religar, decía Schopenhauer, por ejemplo, este pensador, filósofo tan controversial alemán, decía que él tiene un libro que se llama El mundo como voluntad y representación, ¿no? Y, claro, el mundo como voluntad es esto, es el padecer, es la pasión, es lo que te mueve, te mueve ¿no? Como dice Teresa Dávila, no me mueve mi Dios para quererte el infierno merecido o el cielo o algo así, ¿no? Si no, ella quiere decir, si no que me mueve, te quiero porque te quiero, una especie de cosa así, ¿no? O sea, no hay negocio, cuando hay negocio hay control, cuando hay control hay proyecto y cuando hay proyecto hay rechazo de otra cosa para ganar una tercera, horrible, horrible, esa es la religión que solemos tener. En cambio, la religión del amor, ¿no? la de Picuro es la religión de la obra. Es una religión. Mira, también estamos haciendo convergencia, así que por eso me convergen toda clase de pensadores. Soren Kierkegaard, pensador danés, él tiene una frase que a mí me encanta que es suspensión teleológica, ¿no? No teológica, porque teológica es de Dios, teleológica. ¿Qué es teleológica? Bueno, se suspende el telos. Bueno, me preguntarás ¿qué es el telos? El propósito. Cuando uno tiene un propósito, quiere llegar a una parte, quiere llegar a esa parte porque uno en algún momento pensó que es interesante. ¿Cómo sabe que es interesante? No lo sabe, se lo imagina, ¿no? Porque nadie sabe hasta comerte la manzana qué sabor tiene, ¿no? Uno puede compararlo con otras manzanas, anticipar, pero uno nunca sabe hasta que no come la manzana. Entonces, suspender el telos significa dejar de generar una representación de algo y comértelo, ¿no? O sea, dejar de pensar lo que va a ser cuando me vaya de vacaciones a tal lugar, dejar de tener metas, dejar de ir a alguna parte, suspender entonces la idea de querer llegar. Entonces, Schopenhauer habla de el mundo como voluntad y representación. ¿Qué es representación? Los estoicos decían que la representación es imaginarte cómo va a ser el día de playa antes de que ocurra. Eso es un billete seguro para frustrarte, porque cuando vayas a ir a la playa va a tener miles de características menos la que te imaginaste. La que te imaginaste no va a estar. Puede estar mejor, peor, diferente, pero nunca igual. Entonces, si encima tenés el plan de ir a la playa y salís de tu casa y llueve, peor, te derrumbas. Pero si no hubieras tenido representación, no pasaría esto. Entonces, ¿qué hay cuando no hay representación? Voluntad. La voluntad. La voluntad tiene que ver con algo que no es la cabeza. Había una lucha eterna entre dominicos y franciscanos en la Edad Media y los dominicos fueron los que instauraron la escolástica, el pensamiento escolástico que era la cabeza de eso de Tomás de Aquino, una especie de matemático de la religión y discutían de todo, así como los ángeles vuelan en línea recta o en círculos. Ridículo, ¿no? ¿Y cuántos hay de cada tipo? ¿Cuántos serafines hay? ¿18 o 50 millones? Y estaban ahí, se tiraban pero años peleándose para ver esas cosas, ¿no? Adán y Eva tenían ombligo, ¿no? Porque claro, tener ombligo es porque tuviste un cordón umbilical, pero si a vos te hicieron, no sé, de la costilla de Adán o Seba, ¿qué ombligo vas a tener? O sí, no sé, ¿lo tendrías, no lo tendrías? Bueno, esas cosas, en eso pasaban el tiempo los escolásticos. Hasta que un día le voló la cabeza a Santo Tomás de Aquino que estaba consagrando así la hostia en la misa y tuvo una experiencia mística, una experiencia que no iba por el entendimiento, la cabeza, y quiso quemar la suma teológica, un libro que le había costado años escribir y súper concienzudo, muchos volúmenes, y al final lo acabó terminando su asistente porque él no lo quiso terminar. Una experiencia mística. Entonces, cuando no hay representación, ¿qué queda? La voluntad. Y la voluntad tiene bastante que ver con la voluptuosidad, el voluptas, el voluptas de los, de gente como Erasmo, como Lorenzo Valla, algunos renacentistas que hablaban así, ¿no? El voluptas, la voluptuosidad. Entonces, Dios cuando crea el mundo lo crea primero con voluntad, es decir, él tiene ganas de crear y después lo elabora. Inclusive, después dice, ah, me gustó. Te fijaste que suele decir y vio que era bueno el primer día, por ejemplo, creó el cielo, los cielos, la tierra y vio que era bueno. Entonces, ese vio que era bueno viene después. O sea, todos nosotros tenemos la experiencia de que nos vienen ganas de hacer algo y enseguida viene el pensamiento de tengo ganas de hacer tal cosa. Pero primero te vinieron las ganas, ¿no? Si uno tiene ganas de hacer pis, primero te vienen ganas de hacer pis y después decís, ah, tengo ganas de hacer pis. Hay un darse cuenta. Ese darse cuenta siempre se elabora, uno le da vueltas y explica cosas y es problemático. Pero la voluntad es vivir más en el impulso y eso te humilla, te humilla y por eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en el entendimiento, en el pensamiento, uno anda siempre dándole vuelta a las cosas, queriéndolas manipular y sacar partido, ¿no? Esto es por aquello y claro, obviamente yo a partir de mañana voy a, ¿no? Pero las voluptas no. Las voluptas te dice, uno con su pensamiento dice, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida, algo así, ¿no? Como que a partir de mañana voy a cambiar, dice el pensamiento. Pero todos nosotros sabemos que si adentro la voluntad te dice, no, vive, te lo digo en argentino, no, vive, no vas a cambiar un bledo, ahí te quedaste. O sea, hay gente que dice que va a dejar de fumar desde hace 40 años y no deja y un día se levanta y dejó y no sabe ni por qué. ¿Cuál es la respuesta? Es el voluptas, ¿no? Es la voluntad. Entonces, cuando hay voluntad hay humillación porque, porque claro, como no controlás, no te lo podés atribuir. Entonces te preguntan, ay, ¿cómo hiciste para dejar de fumar? Y no hay forma de explicarlo si no es con la razón, dándole vueltas, ¿no? La respuesta es me pasó, me pasó. Eso te humilla. Pero la palabra humillar es interesante porque habla de humus, humus. el humus es lo que hace que la tierra sea fructífera para los sembradíos. ¿Y de dónde viene el humus? De animales muertos, de plantas muertas que se van pudriendo y van generando nutrientes para la tierra. O sea, cuando se pudre el entendimiento, la representación de Schopenhauer, ¿qué queda? Queda lo realmente fructífero que es vivir mucho más en el voluptas, en la voluntad. Hay un dicho que usa que están en el libro este de ¿cómo se llama? Bueno, Gargantua y Pantagruel de Ravelé. Ravelé. Bueno, hay una abadía que es la abadía de, creo que es de Getsemaní y que tiene un cartel que dice haz lo que quieras. ¿no? Que es algo que lo lo toma por un lado Aleister Crowley, el gran mago negro, ¿no? El hombre más malvado del mundo le había puesto a alguien que era miembro de la Golden Dawn, un mazón y creador de, por ejemplo, del Tarotot y otras cosas, ¿no? De la ideología del Telema, del Selema. ¿Qué es el Selema? ¿no? Con TH, la voluntad, justamente, la voluntad. Y él decía do what you will, haz lo que quieras. Esto un poco sale de San Agustín. San Agustín tiraba este lema, mira, le decía ama y haz lo que quieras. Así, te lo tiraba. Como diciendo si vivís en esta voluntad, todo lo que hagas a partir de ahí va a estar en armonía. ¿no? Entonces, la pregunta clave es cómo hago, ¿no? Cómo hago para generar una especie de religión, modo de vivir espiritual, digamos, que traiga armonía a mi vida, dejando de lado el intelecto. Bueno, te dice Kierkegaard que hay que dar un salto teleológico. O sea, tenés que dejar de creer que en el futuro está la felicidad. Básicamente, es como carpe diem, ¿no? Viví el momento. Te está diciendo de eso, Kierkegaard, que cuando te cansaste, lo dice el Tao Te Ching también, ¿no? Jugando con más convergencias. El sabio es el que se cansó de sufrir. Así te lo dice. Como diciendo, no se trata tanto de un hacer, sino de un hartarse de hacer. ¿Ves? No es tanto un que tengo que hacer para. No, es al revés. Soltá lo que tenés. No hagas más cosas. Hacer no te lleva a ninguna parte. Si yo camino por el planeta Tierra, imaginemos que tengo la capacidad de caminar mucho y camino en una dirección sin parar, voy a llegar al punto de partida. Tardo o temprano, voy a tardar cinco años, pero voy a llegar. Por lo tanto, uno puede caminar todo lo que quiera por el planeta y nunca sale del planeta. Hagan la prueba. Camina todo lo que se te ocurra. Anda en bicicleta, coche, lo que quieras, por todo el mundo, en avión. Vas a dar vuelta en círculo. No vas a ninguna parte. Entonces, el telos realmente es una falacia. No hay ningún lugar al que llegar. No se llega a ninguna parte. ¿Y qué queda? ¿Cuál es la religión entonces del no se puede llegar a ninguna parte? La religión del disfrute. ¿Pero qué tipo de disfrute? Porque el alcohólico que se mete en un bar a beber hasta caerse también disfruta. No. Yo diría, yo agregaría esto ya para ir cerrando. La clave está en que, como dice Jung, el inconsciente quiere ser mirado, ¿no? Dios quiere ser mirado. Entonces, decía Leibniz, el filósofo Leibniz, que había una diferencia entre percibir y apercibir. Percibir es como decir me estoy bebiendo la cerveza, ¿no? Listo. Siento todo lo que siento. Pero darme cuenta que estoy bebiendo una cerveza, darme cuenta del efecto que me está produciendo, darme cuenta como me estoy empezando a marear o a poner alegre, eso es apercepción. Eso contiene una bienaventuranza que no tiene el mero placer. Entonces, un perro tiene el placer de comerse un hueso, pero yo tengo bienaventuranza de saber qué estoy haciendo. Por eso Jesús dice en un evangelio apócrifo, dice, dichoso si sabes lo que haces, bendito seas si sabes lo que haces y maldito seas si no. ¿No? Me parece que es en el de Felipe o Tomás. Entonces, quizá podemos entender una forma de vivir la espiritualidad que no está en una fuga mundi, en un aislamiento, en una búsqueda de llegar a otro lugar, sino que al revés, lo vive aquí y ahora, suspendiendo esos telos, esas búsquedas infinitas de quiero ser mejor, quiero llegar a, quiero convertirme en, ¿no? Quiero alcanzar tal, ¿no? No, aquí, ahora, un dios aquí en el momento, Deus sibe natura, Dios, la naturaleza, ¿no? Y eso nos lleva, quizá, ya para cerrar del todo, a mi gran amigo, el obispo Berkeley. Y cuando uno tiene una visión como la que proponía el obispo Berkeley, que es una visión de sueño, ¿no? Una visión de, de todo esto es un sueño. Esto, esto viene de los hindúes. Los hindúes decían, Vishnu, sueña un gran sueño y cada vez que exhala de sus poros salen infinitos universos. Y cada vez que inhala otra vez todos esos universos se vuelven a fundir en él. Y así, es una sístole y diástole continua. Por lo tanto, hagas lo que hagas, seas bueno, malo, nazcas, mueras, no importa, siempre estás dentro del sueño. Y los sueños, como decía el amigo Shakespeare, los sueños es la materia de los que estamos hechos, ¿no? Él decía, estamos hechos de la misma materia que los sueños. Con lo cual, como también el querido Calderón de la barca con esto de la vida es sueño, quizá nos podemos dar cuenta que la razón por la cual Dios estaba en todos los rincones y no en un allá es porque no hay allá en los sueños. Los sueños siempre son un acá. En los sueños podés subir, bajar, ir al futuro, al pasado y siempre estás acá. En un sueño podés pensar que envejeciste, rejuveneciste, te crecieron cinco cabezas y tres brazos más, pero siempre estás acá. O sea, nunca salís del sueño, nunca vas a ninguna parte. El sueño no tiene desplazamiento alguno. Entonces, Dios es siempre una hora. Y por eso era la dinámica del amor, el amor de Rade Krishna, porque es algo que te posee, es algo que te mueve. Y la idea, quizá, yo propongo, es mantener ese ligerísimo margen de no sumergirte en la película, en el sueño 100%, porque si no, estarías en el placer nada más, estarías percibiendo como un perro. Si no, mantener un ligero margen, una ligera separación, que sería darme cuenta que estoy, no sé, disfrutando de un atardecer. Pero no darme cuenta muchísimo, porque si me doy cuenta muchísimo es como ver una película y decirte al mismo tiempo esto es una película, no es real. No se disfruta. Pero, fíjate que hay un punto medio. Cuando te fundís mucho en la película, sufrís como un loco. Cuando te salís mucho de la película, no la disfrutás ni medio. La idea es el justo medio ahí. ¿Y cuál es el medio? Bueno, vendría Aristóteles a decirnos la eudaimonía. Es un justo medio que no es exactamente la mitad. Es como andar en bicicleta. Nunca podés definir cuál es la posición correcta para no caerte. Siempre tenés que probar. Y probás un poquito para un lado, un poquito para el otro y te vas encontrando ese centro. Así que bueno, vamos a dejarlo por ahí. se trataba de esto de hacer convergencias, de dejar que vengan unos amigos nuestros que son estos pensadores de la historia y nos cuenten qué opinan acerca de un tema aglutinante, no alucinante, aunque también que es aglutinante que es la religión en este caso. Así que bueno, soy Pablo Veloso y ya haremos alguna convergencia sobre otro tema. Otro tema no, otro tema. También trema podría ser, ¿no? Tres más, trema. Pero trataremos otros temas bajo esta perspectiva convergente. A ver qué sucede. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!